Hola muchachos, ¿cómo están? Eli, soy un entrenador personal y coach nutricional. Hoy vamos a hacer una comparación de esta proteína que probablemente ustedes ya conocen. Herbalife 24 Rebuild Strength. Vamos a comparar esto con una de las proteínas que yo les recomiendo a mis clientes. Esto yo no se lo recomiendo a mis clientes. Y ahora van a saber por qué. Y ahora ustedes que están consumiendo este producto se van a dar cuenta del nivel de estafa que les están haciendo. Te voy a explicar con lujo de detalles por qué yo pienso, a los años de experiencia que tengo yo entrenando gente y siguiendo la nutrición de muchas personas, el por qué yo no recomiendo esto para nada. Ahora se lo voy a explicar con lujo de detalles. Vamos a comparar esta proteína con Isopure. Isopure es una de las proteínas más famosas que existen. Es muy buena, es muy filtrada y es la que les recomiendo a mis clientes. O sea, Isopure o Isocien que viene siendo casi lo mismo en cuanto a valor nutricional. Ahora, lo primero que vamos a platicar es de algo muy importante, la proteína. ¿Qué es la proteína? Bueno, la proteína de suero, la proteína del whey protein, que es el que ustedes conocen, es básicamente un derivado del suero de la leche. Cuando sacan el suero de la leche, que utilizan la leche para hacer el queso, hacer todo lo demás, el suero lo convierten, lo pulverizan y lo que lo convierten en proteína. Ese es el whey protein. Ahora, el whey protein tiene muchos precios y hay muchas variedades y esto se debe al nivel de filtración. Cada vez que la proteína es filtrada y todas las cosas poco necesarias son arrancadas de la proteína, cambia el precio. Por ejemplo, la proteína 100% whey viene siendo una proteína que es simplemente el whey o el suero en polvo. Luego tenemos el AISO o la proteína aislada. Esa es una que ha sido un poco más filtrada. Se ha bajado las calorías, pues se le ha sacado algo de grasa, se le ha quitado algo de carbohidratos, pero no del todo es filtrada. No es la más limpia que ustedes puedan adquirir. Después tenemos la proteína hidrolizada. La proteína hidrolizada es la más cara porque es la que es un nivel de filtración muy grande. Se tiene que pasar un proceso muy grande con una maquinaria muy grande y muy cara para poder alcanzar ese nivel de pureza. Al alcanzar ese nivel de pureza, obviamente el precio aumenta. Esa vendría siendo la proteína más cara. Ahora, en el caso que les voy a mostrar hoy, el caso de la proteína IsoPure es básicamente una proteína hidrolizada y es la más cara. Ahora vamos a comparar aquí detrás de mí. Ojalá lo alcancen a ver, pero yo se lo voy a ir leyendo de todos modos. Tenemos la comparación de estas dos proteínas. En un lado tenemos IsoPure. En este lado tenemos IsoPure. Tenemos las calorías, los carbohidratos, lo que contienen azúcar, todo. Y en el otro lado tenemos lo que es la proteína de Herbalife. Y vamos ahorita a comparar, vamos a comparar precios. Y le voy a dejar saber entonces, porque pienso yo que su mejor opción sería consumir una proteína que sea IsoPure y no necesariamente esto. Ok. Ahora, vamos a comenzar por el principio. Ya les expliqué a ustedes lo que es la proteína limpia, lo que es una proteína hidrolizada. Ahora, vamos a comenzar a comparar. Lo primero que vamos a comparar es el nivel de nutrición o lo que contiene. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que en el caso del IsoPure, por cada servicio estamos obteniendo alrededor de 105 calorías. En el caso de Herbalife, estamos obteniendo 190 calorías. Es un poco más densa en calorías, tiene más calorías. Eso nos dice que no es una proteína filtrada, no es una proteína hidrolizada. Ok. Ojo con eso, ponga mucha atención. Luego tenemos los carbohidratos, la existencia de carbohidratos. En el caso del IsoPure, tiene cero carbohidratos. En el caso de Herbalife, tiene 18 carbohidratos por cada servicio. Eso nos dice que no es una proteína hidrolizada. Correcto, no es la más cara. En el caso del contenido de proteína, en el lado del IsoPure, tenemos 25 gramos de proteína limpia versus 24 gramos de proteína que ya ven todo lo que contiene en el caso del Herbalife 24. En el caso de los azúcares, tenemos cero azúcar en el lado del IsoPure y en el lado de lo que es Herbalife, tenemos 14 gramos de azúcar. Ya ustedes están viendo por dónde va el asunto. Ahora, aquí viene la parte más importante y la parte en la que yo le digo a mis clientes, depende de ustedes, depende de su bolsillo, depende de qué tan inteligente usted quiere ser cuando se trata de sus finanzas y su salud. Señores, el precio de la proteína, tenemos el precio del IsoPure, de un tarro de IsoPure es de, permítame un segundito aquí. Ok, el precio del IsoPure es de 44 dólares. El tarro de IsoPure vale 44 dólares. Estamos hablando de 3 libras. 3 libras de proteína por 44 dólares que nos dan 44 servicios. 44 servicios por 44.99. Ok. En el caso de Herbalife, tenemos un tarro de Herbalife. Esto que están viendo ustedes aquí tiene un precio de 86 dólares, basado en lo que yo encontré en línea, la información que yo encontré en línea. 86 dólares y nos da 20 servicios. Únicamente nos da la mitad de lo que nos da IsoPure por el doble del precio. Ahora, si comparamos nosotros, porque cuando ustedes van a comprar proteína, ustedes van a comprar de acuerdo al nivel de filtración y el precio por servicio de una proteína aislada a una proteína que no es del todo aislada y así sucesivamente. Una proteína que es totalmente hidrolizada, como la IsoPure, anda entre 1.20 a 1.50 centavos por servicio. En el caso de la IsoPure, tenemos cada servicio nos sale a 1.02. Un dólar con 2 centavos por servicio. Cada 25 gramos de proteína hidrolizada es solamente un dólar con 2 centavos. Ok. Ahora, comparamos el precio en el caso de Herbalife. Cada servicio a nosotros nos está saliendo en 4 dólares con 30 centavos. Señores, nos están vendiendo este producto básicamente a 4 veces el precio original. Y esto, si nosotros consideramos que esta porquería que está aquí fuera una proteína hidrolizada. Y como ustedes pueden ver, esto no es una proteína hidrolizada porque no ha pasado por el nivel de filtración que se requiere para usted vender una proteína como algo hidrolizado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos te salen con el hecho que dice que esta proteína tiene aditivos, que esta proteína tiene alrededor de 14 gramos en aminoácidos, en BCAAs. Lucin, IsoLucin, todos los BCAAs ya vienen en la proteína porque son parte de la proteína. Son parte de los aminoácidos esenciales. Obvio, van a venir ahí. No tiene usted que mencionarlos. Pero obvio, una persona viene y le dice, no, pero es que aparte de la proteína te estamos dando aminoácidos, te estamos dando el otro. No, no me lo está dando. Ya vienen, ya son parte de la proteína. Ok, es como que yo le venda un taco y le diga, es que aparte del taco te estoy regalando ceboa y cilantro. No, ya viene con eso. Ok, valga la comparación. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es, y esto es muy importante, muy importante. ¿Qué calidad de proteína es la que nos están dando? Aquí en el mismo empaque, dice, contiene leche y soya. Contiene leche y soya. Eso no sirve. Contiene leche y soya. Damas y caballeros, ¿ustedes saben lo que la soya hace a su cuerpo? Para empezar, la soya está muy ligada con el desarrollo de las células que producen cáncer. Es muy controversial. La soya para los hombres no es buena, nos afecta, nos sale hasta men boobs. Está muy ligado con el cáncer de próstata. La soya es un tipo de proteína tan duro, tan poco digerible. Primero, no contiene los aminoácidos que se necesitan y es tan poco digerible que el cuerpo no lo mantenemos engañado. Nosotros tomamos un vaso de leche de soya, mantenemos el cuerpo engañado tratando de digerir algo que es básicamente casi sintético. Eso no sirve, porque la proteína de soya no vendría siendo la mejor. Por lo tanto, señores, disculpe que se lo diga, señora, a usted que tiene tanta fe en estos productos, pero le están vendiendo gato por liebre. La están estafando. Le están vendiendo por 4 dólares, 4.30 dólares cada servicio de proteína. Esta que es hidrolizada tiene un precio de 1.02 por servicio significa que esta proteína, que tal vez vendría siendo una proteína aislada. Y lo dudo porque realmente viene siendo un blend o una combinación de proteínas porque tiene proteína de soya, tiene proteína de leche. Esto tiene un precio de aproximadamente, tal vez 68 centavos por servicio y se lo están vendiendo a usted por 4.30. ¿Sabe lo que sucede cuando usted priva a su cuerpo de la alimentación? Cuando usted se deja llevar por lo que le dice la persona que supuestamente sabe de nutrición, que distribuye estos productos Herbalife, que le dice que reemplace el desayuno y reemplace la cena y coma un buen almuerzo. Usted está reemplazando el desayuno y la cena. Lo que está haciendo es sacrificando, engañando a su cuerpo y su cuerpo lo que va a hacer es comenzar a devorarse a sí mismo. Va a bajar de peso, pero usted bajó tejido muscular, usted bajó de todo y lo menos que bajó fue grasa. Lastimó su metabolismo, su metabolismo se fue para el piso. Ahora usted va a depender de sus productos. Ahora usted si deja de consumir estos productos, va a agarrar peso y va a agarrar el doble del peso que tenía cuando comenzó a consumirlos. Por eso que le exigen que los consuma. Es tan pobre el producto que le exigen que mantenga una suplementación de ellos mismos de vitaminas. Se meten como 20 vitaminas todos los días. ¿Por qué? Porque usted es demasiado pobre. Y aparte de esto le meten otro montón de cosas más. Si usted tiene un gasto mensual en estos productos que son suplementos de alrededor de 200, 160, 280 dólares, cuando realmente usted no necesita eso. Porque todo esto usted lo puede obtener de la comida. Absolutamente todo esto usted lo obtiene de la comida. Y se va a sentir mucho más saludable. No va a lastimar su sistema digestivo y no va a lastimar sus riñones. Porque esto lastima los riñones. Entonces solamente se está tomando cualquier tipo de producto. Sea esto, sea esto. Usted no puede depender. Es igual que esto. Es solamente un suplemento. Usted no puede depender de esto. Yo a nadie le recomendaría que reemplace una comida por un producto de estos. Es solamente un suplemento. Si usted por X razón durante el día no puede adquirir el número de gramos de proteína que su cuerpo necesita, entonces usted agarra y se toma uno de estos. Como una merienda, como un snack. Pero no es algo para reemplazar la comida. Yo le discuto mucho a la gente que está dentro del mundo de Herbalife, que se hacen llamar clubs de nutrición, que de nutrición no tienen ni idea. Yo siempre les recomiendo que estudien, que se eduquen. Porque si lo hicieran, se darían cuenta que no pueden ustedes reemplazar una comida con un producto que solo contiene 190 calorías. Va en contra de las reglas de nutrición. Para usted reemplazar una comida, este producto tendría que contener por lo menos 380 a 480 calorías. Entonces podría ser considerado como un producto para reemplazar. Pero mientras, este producto solo tenga 190 calorías no es para reemplazar. Esto es solamente un snack. Obvio, usted va a perder de peso, pero como le dije, de mala manera. No se deje engañar. Cuide su bolsillo. Lo están y le están engañando. Ahora le voy a decir otro ejemplo. ¿Por qué es que este producto es tan caro? La pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué lo venden tan caro? Es bien sencillo. La producción de este producto no es tan cara. Porque no es algo idealizado. Ahora, claro, ellos no hacen publicidad. Ellos utilizan a la gente. Es mucho más fácil meterse en la mente de las personas, ofrecerles sueños. Ofrecerle, venderle la idea de que en algún momento se van a volver millonarios. Pero, ¿sabe qué pasa? A la persona que usted le compró este producto, ya probablemente dos dólares, tres dólares, qué sé yo, cuánto de ganancia. Este producto usted lo compró y esta persona lleva ganancia. La persona que está detrás de esta persona lleva ganancia. La persona que está detrás de la persona que está detrás de la primera persona lleva ganancia. Y allá está el grande que lleva más ganancia. Y al final de cuentas, cuando el pago de esto llega a la compañía, tal vez llega al precio que realmente sería. Ya todo el mundo agarró un pedazo y la compañía cobra su precio, tal vez lo que realmente es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Usted, que trabaja duro, que le cuesta hacer su dinero, le pagó a todo el mundo. De usted, se lucró todo el mundo. Sacó ventaja a todo el mundo. Entonces vienen y esta persona, usted le compró y le compró a la otra persona y le compró a la otra persona y le compró a la otra persona. Y agarró y convenció a la otra persona que trajera a más personas y de aquí vas a ganar y de aquí vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y se van haciendo dinero, dinero, van a recibir un cheque de mil, mil doscientos, dos mil dólares. Y por eso lo hacen. Pero señores, desde un punto profesional de nutrición, esto nos sirve. Y la metodología nos sirve. Y la mayor parte de los clientes que yo tengo que vienen de utilizar estos productos, vienen con los riñones lastimados, con su metabolismo por el piso. Y han estado estancados por años sin ver resultados. No lo utilice, eso no sirve. Esto fue y la edición de entrenador personal y coach nutricional. Aquí les voy a dejar toda la información de todo modo para que ustedes lo puedan analizar.